Sé selectivo, sé creativo y sé un poco provocativo con tus imágenes. Hola, muy buenas. Bienvenido al curso de Fotografía Callejera. Seguimos con la lección de cómo dividir el encuadre y hoy vamos a hablar de los marcos. En el vídeo anterior hablábamos de las esquinas y en este vídeo nos vamos a enfocar en los marcos. Todo aquello que enmarque una escena, en todo aquello que nosotros como creativos que somos vamos a hacer que enmarque algo. Tanto una escena, como un objeto, como un sujeto y lo vamos a separar del resto de la composición. En uno de los temas que viene más adelante vamos a ver el autorretrato. Pero mientras llega, iremos hablando poco a poco de este maravilloso arte de fotografiarse a sí mismo en una escena de calle. Como te digo, hoy seguimos con la lección de cómo dividir el encuadre y vamos a entender el por qué los marcos son tan importantes. En esta fotografía, donde ves que a la derecha de la imagen hay un señor en movimiento, ya que realicé la fotografía a una velocidad de obstrucción algo lenta, también ves como las escenas están separadas gracias a un marco que es un espejo donde estoy yo siendo reflejado y donde también el señor se refleja. Pues este tipo de marcos es en lo que nos vamos a fijar a partir de ahora. Ventanas, puertas, espejos, cualquier marco que marque a alguien, cualquier marco que nosotros seamos capaces de marcar a alguien. Al igual que te decía en el vídeo anterior de cómo contrastar en una esquina, siendo normalmente un lado de la esquina más luminosa que la otra cara, también me fijo mucho a la hora de disparar y dividir el encuadre con marcos el que tenga ese contraste por color. Aquí, por ejemplo, en una estación de tren de Hanoi, en Vietnam, en uno de mis talleres fotográficos, hay un señor durmiendo dentro de un vagón. Esta foto la podía haber hecho de millones de formas. Podía haber hecho solo un retrato al señor, llenándole encuadre solo con su cuerpo, con su cabeza y el brazo recostado en su cabeza, o podía haberle dado un contraste de color y encima con el nombre de Vietnam que pone en el vagón para contrastar el color y para recordar dónde hice la fotografía. El caso es que este contraste de color ayuda al espectador a entender que este señor está en un vagón y que evidentemente está durmiendo en él. Ahora voy a hacer que te imagines que debajo de donde pone Vietnam viene Superman con sus aires de Superman. Creo que ya me vas entendiendo. Creo que ya sabes por dónde voy. Hubiera sido una foto muy potente. Sí, viene Superman con aires de Superman. Si no has visto los vídeos anteriores, te aconsejo que veas la introducción a la división del encuadre que entenderás el por qué hablo de Superman. Pero sí, lo que te quiero comunicar con esta fotografía es que hemos encontrado un contraste de color, una división del encuadre mediante un marco que siempre nos va a ayudar. O como esta otra fotografía que también tomé en Hanoi. Una ventana abierta, cuarto, que sería una oficina de algo, en la cual se encuentra un señor que nos sonríe al vernos hacerle la fotografía. Al señor le hemos enmarcado gracias al marco que nos da la ventana. Es verdad, esa ventana, ese habitáculo, esa habitación, está mucho más oscura que el resto de la calle. Por lo cual ya tenemos un contraste por color. Y eso va a ayudar, como te he repetido varias veces, a que el espectador se quede un rato mirando la fotografía. Antes de ir complicando nuestras composiciones, te quiero mostrar estas primeras fotos que son súper sencillas de hacer. Nada más que tenemos que encontrar una puerta, una ventana, un marco o incluso una pared para dividir el cuadro, para dividir la escena en al menos dos. Y para que veas que son escenas muy fáciles de conseguir y que te van a ayudar en esto de observar la calle de distinta forma. Como en esta siguiente imagen. También conseguí tan Hanoi, en el taller de fotografía que hicimos en Vietnam, en el cual fotografié a un señor que estaba descansando, fumándose un cigarrillo, dividiendo el encuadre en dos, siendo la parte de la izquierda donde está el señor y algo más oscura que la parte de la derecha. Una fotografía muy simple de ver, es una fotografía también muy simple de conseguir y que nos va a ayudar a perder nuestro miedo para fotografiar a la gente. Porque parece que no le estamos fotografiando ni a él. Y porque vamos a ir situando a los sujetos en ciertos lados del encuadre. También se puede empezar por hacer este tipo de fotografías. El dividir el encuadre mediante un póster. ¿Recuerdas que hablamos de los carteles y de los pósters hace un par de lecciones? Pues sí, pues también podemos dividir el encuadre mediante un póster. Esto es muy sencillo de hacer. No es para nada provocativo, por lo cual la gente no va a temer el que tengas una cámara de fotos y el que estés fotografiando una pared y un póster. Con esa técnica siempre vas a conseguir alguna fotografía que puede resultar potente. Y como te llevo diciendo en este vídeo, al final vas a adquirir muchísima más confianza a la hora de disparar y muchísimas más ideas que vas a tener a la hora de construir tus imágenes. Estamos viendo como espejos, tanto redondos como cuadrados, como las ventanas, como portones, como carteles, como pósters e incluso las puertas, como en esa fotografía que te muestro a continuación, son muy buenas para poder dividir el encuadre. Si todavía no tienes la confianza necesaria para meterte dentro de la escena y fotografiar de cerca las escenas de la vida, te aconsejo que lo vayas haciendo con objetos, pero que vayas aplicando los trucos que estamos viendo en estos vídeos. Como en este, por ejemplo, que estamos dividiendo el encuadre con un marco, que es una ventana, que hace que la fotografía sea un pelín más interesante. En ese tipo de fotografías nadie se va a sentir molesto. Y sobre todo, tú vas a ganar muchísima más confianza a la hora de componer tus fotografías. O como esta, que prácticamente lo mismo, es una división del encuadre por la mitad y dentro de cada mitad tenemos varios marcos. En el marco de la izquierda, en el primer rectángulo, tenemos un rascacielos típico de Hong Kong y en el lado derecho de la imagen, en casi un cuadrado, tenemos la noria típica de Hong Kong. Pues este tipo de fotografías no es para nada agresivo. No vas a provocar a nadie y vas a desarrollar tu creatividad. O como esta fotografía que te muestro a continuación. Hemos dividido el encuadre mediante varias líneas horizontales y esta línea vertical, que separa el edificio del hombre, que es una foto súper sencilla de hacer porque no molestas a nadie y hace que desarrolles tu creatividad. Cuando vayas ganando más confianza y quieras afrontar la escena con tu cámara de cerca, ya te irás acercando a los sujetos y vas a ver marcos y escenas mucho más potentes que fotografiar, el cual dé a tu fotografía esa pizca de interés que todos buscamos en ella. Mira si no esta fotografía que te muestro a continuación, en la cual hay una división del encuadre gracias al portón de una furgoneta, donde hay un señor recostado, descansando de su trabajo, y otro chaval a la izquierda de la imagen que no hace nada más que reforzar y contrastar al señor que está recostado. Esta foto justamente la hice porque anteriormente había hecho otra muy similar. En este caso, el señor de la furgoneta no está recostado, el señor de la derecha, pues bueno, no me está mirando a mí, pero sí que también está consultando su teléfono móvil. Pues ya verás en el tema de la creatividad en la fotografía de calle, pero el combinar estas dos fotografías en plan típtico, en plan combinación, va a hacer que tu trabajo sea mucho más creativo y mucho más potente, ya que son fotografías que se parecen entre ellas, que parece que se comunican entre ellas, que tienen un diálogo especial entre ellas. Pero eso lo vamos a ver dentro del tema la creatividad en la fotografía de calle. Pero seguimos con los marcos. Yo soy de los que piensan que nos han puesto los marcos para fotografiarlos, como en este caso, también una fotografía muy simple de hacer, ya que no invadí el terreno de nadie, el señor que sale, sale de espaldas, y está equilibrado con uno de los rascacielos más famosos de Hong Kong. Pues ese contraste de color hace que nuestra fotografía sea aún más potente y que quien visualiza nuestra foto se quede un rato más mirándola. Mira estos marcos, mira qué fotografía más bonita, mira qué fotografía, tantas líneas, con tanta división del encuadre, en cada división tenemos una persona, brazos que parece que llegan hasta el infinito, y un contraste de color. Una fotografía muy fácil de hacer muchas veces. Si vas a hacer una foto a un niño pequeño, a un niño de 3 años, intenta que sea a su altura. Si el niño mide 40 centímetros, dispara a 40 centímetros, que sea a su altura. Si vas a disparar a una persona que mide 3 metros con 90, intenta disparar a 3 metros con 90. Tenemos que disparar siempre, o casi siempre, o la mayoría de las veces, a la altura del sujeto principal de nuestra fotografía. Mira otro ejemplo de cómo dividir el encuadre mediante un marco. Todos los coches tienen marcos. Todas las ventanas y lunas de los coches, de los buses y de los camiones, los podemos aprovechar como una división del encuadre. Lo bueno de disparar las puertas y ventanas de las casas, de los coches, de los autobuses, es que la gran mayoría de las veces cerramos el plano con una pared. ¿Te acuerdas de eso de cerrar el plano para no distraer con muchísima información aquel que visualiza nuestras fotos? Las fachadas de las casas son unos sitios estupendos para hacer este tipo de fotografías. Aparte que nos da estas figuras geométricas, que ya veremos en temas posteriores, dividimos el frame, dividimos el encuadre, varias escenas, con varias historias, gracias a estas figuras. Recuerda, espejo de la primera fotografía en el cual salía yo reflejado, o el espejo de esta fotografía en el cual sale esta muchacha reflejada. Quiero terminar con esta fotografía para enseñarte todos los marcos, toda la división del encuadre que se puede hacer con marcos distintos. Ventanas, marcos vacíos, espejos, cuadrados, rectangulares, redondos... Vamos a dividir el encuadre con formas geométricas. Vamos a dividir el encuadre con marcos, con puertas. Vamos a intentar cerrar el plano con una pared, coche, camión, fachada, lo que sea. Nos tenemos que fijar a partir de ahora en las esquinas que te he dicho en el vídeo anterior, y en todos los marcos que veamos. Ya vamos teniendo ejercicios por hacer, pero aquí no acaba la cosa. Sé selectivo, sé creativo y sé un poco provocativo con tus imágenes. Ya sabes lo que te voy a decir. A darle duro.